La experiencia se ha marcado en mis cicatrices Está ladrando un gato, tú no eres lo que dices Es mejor comer callado, pa' que no te admires Es por lo que ha pasado, no por lo que mires La verdad no es para todos, la mentira me persigue Trucha pa' cerrar los ojos, cuida por donde camines En mi habita un monstruo, mejor no te confíes Late el corazón roto, en los días se vuelve grises La noche me acompaña en silencio, ella me habla Con una base tumbada y la mente atrofiada Sacando la pura nata, poniendo la muestra de cómo se acaba Represento a Primo Tapia del barrio de la Cañada El pinche pachón quemando la grasa pa' toda la clica Que cae en la esquina de la loca vida pa' toda la vida Su bala la pista que llega hasta arriba Con todos los homies que tiran esquina del cielo Nos cuidan, quedan los recuerdos que nunca se olvidan Nunca perdemos la fe, real desde que comencé Me levanté cuando tropecé, gracias a mis negros avancé Mira negro yo no tengo lana, y más de una se acostó en mi cama Yo de lo mío toda la fama Esa cinturita como mamá Entre más dolor es más fuerte, trabajando se consigue aquí no suerte El pasado aprendido siempre para enfrente En el barrio mucha muerte Lo ocupamos de izquierda, lo hacemos de advera En nuestra nueva era, mi clica está entera Eh, eh, dale tres para otra chingón Eh, 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 siempre me ves con todo el bandón Me creí en el guerrero con todo mi blog Chamitos que se fueron por la adicción Todo está caliente por estar con la verdad Homilia eres metido dentro de prisión Mamá rezando pa' que llegue bien Porque ella también sabe las cosas wey Estaba ciegas y no podía verlo que algún día manito yo llegue a perder Snack nigga Ey, el tiempo avance y esperan me atrapa Sigo no metido sin meter la rapada En una calle donde crece Ahora llueve en balas, no captan y no soy profeta Pero si quieres bien desplazo por estar Ella está quemada la escena Por la peritos de esa dentista rusa Le están están hablando cosas Fíjense como el de Vazteca Inocencia arruinada por la roca Que fumaba por las madrugadas Fumando de esa planta que me relaja Aquí nadie se raja Ando con puro locochón Mota con zumo por montón Teneo con el pachón Rifándola como no Me mantengo firme con mi bandón Día y noche ando en el avión Yo solo voy por el money bro Inocencia arruinada por la roca Que fumaba por las madrugadas Fumando de esa planta que me relaja Aquí nadie se raja Ando con puro locochón Mota con zumo por montón Teneo con el pachón Rifándola como no Me mantengo firme con mi bandón Día y noche ando en el avión Yo solo voy por el money bro La clave es el conocimiento Del hoyo vivido en minero Caemos nos levantamos Andamos sobre el fuego Arriesgando el pellejo La calle nos juego Ya varios se fueron Por vivir a mi rezo Le triste pone el precio Blessing por los que mueve el mugrero Y short up Por los que están en el cielo Son aquellos viejos bandoleros Que nos vieron crecer en el ghetto Nosotros nos tocó ver como murieron La calle es escuela Y también un infierno También como no recorda los encierros Dos que tres de mi bando En esos centros Los anexos son testigos de los encuentros Cinco meses es de lo que yo me acuerdo Caminando bien flaco Si lo demonio con cara de un calaco Pa' nada me aplaco No Pa' nada me aplaco Pues así creció este boy En el block de donde soy Ready, ready in the smoke Cinco, ocho, uno, seis, cero En la zona de mi ghetto Pa' que truenen los baleros Por acá ya nadie es nuevo Sigo fumando el veneno Acelerado y sin freno Mi pecho está hueco La frema escupiendo Con Irving, Ángel, Edwin y Pachón Retumbando bien macizo el cantón Fumando nada de tostón Ya ando bien loco y chon Llego directo al colchón Y me quedo en el avión Y me quedo en el avión Y me quedo en el avión